Yo nunca olvidaré cuando te conocí De pronto y sin querer me enamoré de ti Tu gente y su calor me hicieron presentir Que yo en El Salvador sería muy feliz Volcanes, ríos y mar, carnaval de San Miguel Qué lindo Metapan, bonita su mujer Santana y su café, Puerto La Libertad El lago Cuatepeque, la hermosa catedral Yo nunca olvidaré todo lo que sentí Por donde caminé, cariño recibí Siempre agradeceré a todo El Salvador Y yo lo llevaré aquí en mi corazón Y su gran capital, ciudad San Salvador Hermosa de verdad, tan llena de color Precioso El Salvador Sus lagos, el volcán El parque, el boquerón Mi estadio Cuscatlán Yo nunca olvidaré Cuánto yo fui feliz Cuánto yo fui feliz Momentos que pasé Ah, qué lindo país Recuerdo con amor todo lo que viví Por eso El Salvador Es ya parte de mí La, 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 la doña Ella parte de mí